bien amigos buenos días estamos preparando son cerca de las seis de la mañana y vamos a iniciar este segundo día de actividades acá en esta región ya está otra vez llena la camioneta y ahora tenemos no hay cajas tenemos en bolsitas para entregar ayer en lo que nosotros estuvimos entregando aquí el esposo de cindy nos hizo favor de hacer las despensas para poder este pues tener las listas y ya está la camioneta otra vez llena por eso ayer nos preguntaban y nos pedían a veces cosas que no traíamos no porque no nos hayan dado sino porque en ese momento no las llevábamos para la distribución allá a la región de de jojutla entonces ya ahora sí ya lo hicimos en bolsitas y ya lo vamos a estar entregando ya tenemos este y ves las toallas y pues bueno ves seguramente alguien alguien que nos dio a ver si veo algún comentario no bueno así que aquí le pusieron este de los pañales dice fuerza méxico y pues bueno los electrolitos ahí dice no están solos y pues es para que veas que es lo que tú lo que tú nos dice seguramente es de alguien que nos apoyó las latas de leche también ya iban guayas femeninas y cobijas o así vamos de todo y pues algo que quiero si quieres ya nos cerramos César me tocó levantar este temprano mi amigo César todavía va dormido abre los ojos tres minutos a las seis de la mañana así es y comentaba que la región que que vamos el municipio que está afectado todo se está concentrando en jojutla en el centro pero que está conurbado ahorita estoy buscando acá en el mapa donde estamos para decirte cómo se llama el otro el otro pueblo te piste tengo no no ese es el lago este a ver déjame déjame ver porque la que sabe cindy pero estamos aquí el lago tenemos que agarrar la pista para poder este llegar a donde vamos pero mira aquí estoy estamos en el puente de isla y tenemos que irnos por acá agarramos la autopista que va a que irnos por acá en el puente de isla y aquí está jocutla aquí está jocutla y tlaquiltenango tlalti tlalquiltenango este es donde no está llegando aún la ayuda les hace falta mucho apoyo en el puente de isla y apoyo quiero reconocer también la brigada de monterrey estos héroes anónimos que llegaron que llegaron entre la cara bien grasosa este estos héroes anónimos que llegaron de este de monterrey estos héroes anónimos que llegaron de monterrey este es una brigada de monterrey que está trabajando fue la que les estuvimos ayudando el día de ayer a tumbar la barda y dando un poco afónico de tanto estar hablando y tanto polvo este que les estuvimos ayudando a tumbar la barda ellos vienen de monterrey mi más sincero reconocimiento chavos este la verdad traen herramientas traen palas traen picos ahorita nos vamos a levantar muy temprano y nos vamos para allá de aquí hacemos como 20 minutos más o menos a la zona cero con si así le quieres llamar entonces queremos agarrar los primeros rayos del día para empezar a repartir estas despensas sé que es mucho desgaste pero es esa energía que tenemos que trasladarla y tenemos que apoyarlos entonces hace falta mucho apoyo realmente híjole hoy te vas a poder dar cuenta de de la magnitud real de la tragedia mira ayer tomamos unas fotos no todo lo pudimos hacer en vídeo obviamente hay una cuadra en jocutla toda la cuadra toda la cuadra toda la cuadra se cayó pero qué es lo que está pasando porque porque la importancia de jocutla déjame déjame ponerte en este contexto porque el gobierno y porque enrique peña nieto vino a este a este lugar lo que me puedo darme cuenta es que es un lugar muy turístico por lo de el lago de tepetongo y el parque acuático y hay muchos intereses de parte de los capitalinos de que esto se se restablezca muy pronto pero por eso en tlalquiltenango que es un municipio ya con una zona conurbada como jiquilpanzaguayo digamos para situarnos en la región nosotros haz de cuenta que estamos operando en villamar aquí fue donde donde nos quedamos nos vamos a trasladar haz de cuenta a zaguayo y haz de cuenta que en zaguayo está llegando el apoyo pero que a jiquilpa no le ha llegado este despensas entonces hay mucha necesidad todavía en la gente mira pude documentártelo y espero que me creas hay gente durmiendo literalmente nada más con una carpa con una lona con una lona es todo cuatro palitos amarrados una lona están padeciendo frío les hace falta ropa ya después de esto ocho días después les hace falta ropa pero todo te le vamos a tomar foto también el centro de acopio de jocutla está hasta la madre está llenísimo lleno 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 ya no ya ya o sea hace falta que el apoyo o que que jocutla le pase a tlalquiltenango y bueno y eso que no hemos podido recorrer más más este comunidades porque si estos son los municipios cómo van a estar las comunidades más pequeñas más este aisladas entonces es preocupante y y bueno la etapa de reconstrucción costará miles de millones de pesos miles miles te lo juro que van a ser miles lo que nos donaron hoy fue un granito de arena vamos a vamos este en cuanto abran las los lugares por eso vamos a vaciar la camioneta lo más rápido posible a hacerlo llegar a la gente que está durmiendo ahí esta noche o está ya madrugada o está desmañanada este para para estar este en frega este cargando pacas comprando las pacas primero comprarlas y y hacérselas llegar también el día de hoy entonces pues la invitación es que sigas aportando pero pero si caray no es que esté mal si si jocutla ocupa mucho pero pero jocutla fue como el sector financiero es este tal cual saguayo es de cuenta saguayo se afectó todo el centro y jiquilpan que es como tlalquiltenango este no están llegando las es donde vive la gente y están las casas caídas hay mucho sector de de casas dañadas que van a tener que demoler está llegando apenas maquinaria y apenas están demoliendo están sacando escombro pero bueno la etapa de reconstrucción no nomás es sacarla sino es este de alguna manera cómo van a reconstruir sus casas dónde van a vivir entonces lo que vamos a hacer es mientras que puedan tener por lo menos un techo y una casa de cartón en lo que alguien les construye en lo que alguien les hace su casa en lo que alguien les dona material va a hacer falta cemento varilla altaviques muchas cosas para la reconstrucción y eso pasarán años porque la importancia de este lugar por la importancia turística por aquí pasa la autopista del sol o la méxico acapulco de hecho nunca la había usado muy bonita autopista me tengo que meter unos kilómetros para poder llegar a jocutla y de ahí pasarnos a tlalquiltenango entonces aún falta mucho apoyo vamos a seguir trabajando hoy incansablemente queremos queremos regresarnos el día de hoy son muchas horas vamos a ver si podemos alcanzar o viajamos ya de regreso hasta el día de mañana pero la invitación es a que te sigas movilizando realmente hacen falta brigadas hacen falta manos hacen falta manos acá en esta región hace falta gente hacen falta voluntarios para para poder este ayudarles a la tarea de reconstrucción a sacar el escombro falta maquinaria para que el escombro falta gente especializada en demolición también en arquitectos en fin entonces pues esta es la oportunidad histórica para que tú me tú que me estás escuchando en las redes sociales porque tienes la oportunidad todavía a estas horas estar dormido en una cama calientita pues déjame decirte que acá la gente no le está pasando nada bien entonces pues pues no es gente son mexicanos como tú son hermanos que tienes que sensibilizarte y moverte ante esta tragedia realmente está la dimensión del temblor muy muy fuerte son muchas casas afectadas muchas casas y negocios afectados entonces pues la actividad económica va a tardar tiempo en poder salir adelante a las casas que no están afectadas han recibido a el alojamiento de algunos de de vecinos primos familiares por la invitación es a que te sumen la invitación es a que a que participes y pues bueno vamos a estar más al ratito quédate al pendiente gracias por habernos seguido durante estos dos días en las transmisiones vamos a seguir en la zona cero vamos a regresar inmediatamente para allá nada más este nos hidratamos un poco y nos vamos para allá entonces la invitación es a que te siga sumando que te siga sensibilizando porque falta mucho faltan más manos dos manos cuatro manos no son suficientes para todo lo que les hace falta por acá la invitación es a que formemos brigadas a que venga una brigada de nuestra región a a pedirle a protección civil o o a quien sea necesario hay están están durmiendo aún en las casas que ya fueron señaladas con peligro de demolición están cuidando lo poco que les queda la gente está en shock está completamente en shock no sabe realmente la magnitud le dices este te voy a dejar una despensa y a veces se queda así como que por qué me dejas una despensa o sea no entienden este qué está pasando ellos están afuera de su casa cuidando lo poco que les quedó esa es la tragedia y esa es la magnitud y te voy a documentar porque esto no lo vas a ver en Televisa esto no lo vas a ver en TV Azteca está la importancia de de esta ciudad es por la importancia turística pero vamos también a donde no están turística y es donde no está llegando el apoyo entonces eso te lo vamos a documentar en un ratito que tengas un excelente día este vamos a lavarnos hidratarnos para irnos a seguir chameando no tenemos más ropa entonces pues disculpa que traemos la misma ropa de ayer no pasa nada ya nos pusimos desodorante ya que nos aguante un poquito el mal olor entonces vamos vamos a seguir trabajando vamos a seguir haciendo lo que pues alcancemos pero si la labor de de reconstrucción va a ser enorme enorme entonces hay que sumarlo ya ya no es tanto despensa sino que lleguen a las personas adecuadas vamos a ocupar material de construcción entonces hay que darlo hay que darlo hay que darlo hay que sumarse te veo un ratito nos vemos en cuanto salga el sol vamos a estar trabajando comparte no 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 no